Hoy no quiero el ruido del dinero Sútil intinal en los bolsillos Ni el silencio cómplice del miedo De la frivolidad y de lo tibio No me den shalala para vender Que ya se callen los motores y los bancos Sus lentecuelas, espejismos y canarios Y que mudezca la estupidez Hoy yo solo anhelo esas canciones Pájaros que aniran muy adentro Que sangran y entre risas y dolores Queman cuando vuelan en el viento Vamos a oír cantar con la vereda A cantautores que adivinan lo que siento Para entonar lo cual juglar el de este tiempo Que se hace tarde ya Ándale ya para allá A la peña y vamos a escuchar Nuestro canto que no hay mejor lugar Los roleros esperan La peña canta una canción De lo malo y lo bueno de vivir Y las coplas de cada trovador Siento que hablan de mí La peña canta una canción La peña canta una canción De lo malo y lo bueno de vivir Y las coplas de cada trovador Siento que hablan de mí Sueño que yo soy Ese que ama Sin correspondencia alguna dama Que viaja y desenvaina su guitarra Contra los dragones de la patria Vamos a oír cantar con la verdad A cantautores que adivinan lo que siento Para entonar lo cual juglar el de este tiempo Que se hace tarde ya Ándale ya para allá A la peña y vamos a escuchar Nuestro canto que no hay mejor lugar Los roleros esperan La peña canta una canción De lo malo y lo bueno de vivir Y las coplas de cada trovador Siento que hablan de mí La peña canta una canción De lo malo y lo bueno de vivir Y las coplas de cada trovador Siento que hablan de mí Porque hablan de ti Siento que hablan de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!